Pero no mi parte, arregló casi en medio de la cuadra. ¿Es de la pecera o quizás? Sí, de la pecera. ¿Este problema desde cuándo tiene? Este problema, como dice la señorita Carla, desde el abuso de razón que yo tengo ya 40 años, siempre hemos vivido con este problema de los desagües, los desagües siempre he sufrido, la más perjudicada ha sido mi casa y casas vecinas. No sé si los de allá, pero siempre nosotros, como le decimos, nosotros ya hemos hecho cambio de nuestra tubería domiciliaria, pero no es. Es de la calle. ¿El problema de afuera? El problema de afuera. ¿Cuántos años tiene con ese? Ya, no le dijo, yo tengo 40 años y siempre, el uso de razón, siempre hemos sufrido de esto, de esto, de esto, toda la vida. ¿Su nombre? Sandra Mezones, Chandubí.